¡Vámonos por acá! ¡Saludos a Finarte Music! ¡Talento líder! ¡Vámonos! ¡Máximo grado! ¡Yo soy Iván! ¡Vámonos! ¡Máximo grado! ¡ yeah, i degrees o no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Openando te demostrar, de ti! ¡La D protection, de n는 gota golaje, para ti que estoy orgullo con mi país sin pro و Solo me fallo, si no quieres colocar Y para ser más exacto, si no te checaré A todos los ojos, no te sonrisa Y yo no, para estar en la prisión Después se dijo, chapulado, a la ventana A todos los ojos, no te sonrisa A todos los ojos, no te sonrisa Y a donde querías que acepto que se pase así Y a donde querías que acepto que se pase así Y a donde te sonrisa Y a donde me ponió Pero si no empecé mucho, no es por lo que te quiera Tú viste fuera Hagamos viejas De un beso y el lado Y con la que me queda Cargo de esos, me mandó Y me he de cuidar No me hacía mucho No me encuentro en la corte su mente Y a donde me hacía cintura de la cara No me gusta aportar una letra en pareja No me gusta la noche entera y ya sé que a tu pantera A veces hay que ver Hay que tomar No me gusta ni estudiar No te vamos, no te vamos, no te vamos No te vamos, no te vamos No me gusta aportar, con pienso a tu baia es el lugar As pendios de hoy dormida, son los 5 yes its own No me basta aportar No me gusta aportar No me gusta aportar No me importa aport NORMELA Tiene que tomar ¡Suscríbete al canal!